Yo sé que te han expulsado, no vengas a ser feliz, no entrarás a Montecristín, pues tus bienes no has declarado. Y se fue al barito de la asamblea. Y ahora, no solamente que se fue, sino que quieren hasta embargarle sus bienes. Bueno, como que algo huele mal. Antes de iniciar sus labores, los asambleístas revisan lo más importante de la prensa nacional. Cambio Perro Doberman por manos topentas. ¿La tiene la gestión de China? La tiene Majús. Porque aquí hay pura noticia aburrida, loco. Se angila lengua para... Pero esa tarde, en Montecristín, algo olía mal, maestro. Y no me refiero al informe del presidente, sino fíjense en esta asambleísta. Caramba. Se dañó el aire acondicionado, ñaño. Y una sola, pues, clámasa. Yo le doy el aire acondicionado y nos olvidamos de los impuestos. Nos olvidamos, dice. ¿Cómo así? Con lo que el mal nos debe, con este billete, climatizamos todo, manaví. Y sobre. Al escuchar esto, no voy a salir un tema, no sin antes dar una sentencia. Si algo les debo, con esto les pago. ¿Con qué? Un trozo de yuca. Ah, caramba. Al parecer, a Varito es tan avaro que cuando le golpean en el codo, abre los dedos del pie. ¡Mum,um,um! ¡Mum,um,um! ¡Mum,um! 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 ¡Mum,um,um! 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 ¡Mum,um,um!